...de puertas abiertas, ¿viste? Pero el tiempo que me demandó la organización y las gestiones hacen que no pueda estar con toda la gente y por eso es que... Sí, no, está bien, está bien. Es más, recién cuando lo llamábamos me estaba atendiendo a la gente, así que nos conta porque yo estaba escuchando. Tata, y con respecto a estos... Pero chavales, ya una vez que terminemos, nunca terminamos, pero acomodemos los tantos, yo ya voy a atender, no sé si dos días voy a atender a la gente porque tienen que entender que si se quiere gestionar, dice, tengo que estar haciendo muchas cosas. Yo sé que va a dar susto a mis gestiones y van a ver con el tiempo, ¿viste? Por ahí me dice, Tata no me atendió porque... No, pero eso... No, lo que pasa, Tata, que yo lo he visto en Facebook y usted tiene reuniones con los grupos vecinales, el otro día lo vi en una reunión con el grupo de 13 de diciembre, ¿puede ser? Sí. Sí, con el 13 de diciembre tenemos una pendiente con el barrio Esperanza, que es un barrio que en un momento determinado vamos a atacar para resolver los problemas que tiene, es un barrio muy castigado, y nos insume, para que vos tengas una idea, en tubos de agua pluviales creo que nos insume 150.000 pesos en tubos nomás, y que podemos arreglar más o menos el problema. Yo tengo ahí presentado un proyecto de cloaca y cordón cuneta y veredas para el barrio Esperanza, y bueno, eso hay que pegarle ala para que sale a eso. Ese es un barrio que yo le doy especial atención. Hemos iluminado en gran parte, y yo sé que hay que resolver los problemas. También hoy tuvimos un problema ahí en el barrio La Quebrada. Yo le decía, ahí vinieron, hay un consejo vecinal también, siguiendo lo que vos decías, nos reunimos con el barrio, el consejo vecinal La Quebrada, Santa Catalina, el barrio allá del que está frente a tu casa. Sí, sí, el barrio Cáritas está, está Cáritas. El otro, el nuevo, el nuevo, el nuevo, tuvimos una reunión, porque ahí queremos poner pavimento articulado, se están llevando los articulados ya de ese barrio. Bueno, y resolviendo primero en los barrios, que nos falta en la colonia, que tenemos que ir por lo menos 10 días a meternos en la colonia Cecilio Echadría fuertemente, en el barrio, en el Rey de Acorda, nosotros hemos iluminado, yo quiero que te vayas a la noche y veas la iluminación, que tiene las calles, hemos estado casi dos meses haciendo un trabajo espectacular, en las calles ahí con, encima estaba a cargo de eso delito Fantinón, que conoce bien, hizo unos desagües espectaculares, y bueno, pero nos va a llevar tiempo, hay que tener paciencia. Ahora que habla de iluminación, Tata, con respecto al convenio que iban a realizar con la DP, ¿en qué quedó todo eso? ¿Todavía no se ha realizado? ¿Lo tienen pensado llevar adelante? Todavía no se realizó, pero estamos avanzando en el tema. En realidad estoy contento porque empecé a tener buenas relaciones con la DP, aquí mismo en Santa Lucía, y a nivel de la DP de Corrientes, traje su interventor, el ingeniero Parisi, y el gerente comercial que es Luis Guas. Ajá. La verdad, hasta con pinche nos hicimos, y me gusta porque eso de que pertenecen a otro partido político, la provincia, la municipalidad, creo que quiero romper ese, esa circunstancia o ese mito que había, si se actúa responsablemente acá, los partidos no tienen nada que ver con, con los problemas de la gente, así que, la verdad me han entendido muy bien, y estoy muy contento. Leí una nota por ahí que usted dijo que hay que romper con el mito ese de que porque es de otro partido político no se puede gestionar. Leí una nota por ahí, ¿eh? Leo mucho yo, ¿no? Sí, decime, decime. No, 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 leo muchas las notas que usted hace, leo de otros partidos políticos, me informo permanentemente, y me pareció que había mencionado esto mismo que estaba mencionando a un matutino gollano, creo que era, o correntino de la capital, donde decía que hay que... Creo que era de la capital. Sí, de la capital. Donde decía que, este... Era un mito eso de que no se puede gestionar porque es de otro partido político, de otra bandería, de otro color, ¿no? Claro, y fíjate vos que el gobernador hace un tiempo acá, que a través de algunos... Por ejemplo, se quejaban del gobierno, lo que es, porque el gobierno se fue el gobernador y arregló con Nación un monte importante, por 187 millones para la energía eléctrica, después de recursos económicos para el indico, para... según lo que entendí que dijo el gobernador con mil viviendas, y me gusta, me pone contento que nuestro gobernador y nuestro gobierno nacional y que los municipios estemos... podamos trabajar en dos juntos. Porque de última va a ser el beneficio para la gente. Eso es lo que yo pienso. Tata, le voy a hacer una pregunta porque me están llenando de mensajes de esto y aquello, que la cloaca, que la cortada 4 del barrio Esperanza, que allá, que el otro... Usted... Así me la hace fácil a mí, porque si no voy a tener que leer todos los mensajes. Usted se acuerda de todo lo que prometió y usted me asegura en este acto que va a cumplir con todo, o por lo menos va a hacer todo el esfuerzo. Pero mirá, yo ahora no tengo un resumen, pero yo te diría que de todo lo que hemos... estamos interesados y haciendo pequeñas cosas o de todo lo que hemos prometido. Hoy estamos empezando a construir los bloques de cemento. Ah, con ese tema, con ese tema, antes que continúe. Estuve hablando con el ingeniero que están a full con el tema de los bloques de cemento. Y me dijo... Tenemos tanto. Porque estamos esperando descongestionarnos un poquito también de los articulados, que me dijo, ¿no? Que se ha ocupado una parte en la terminal y se va a seguir con otras cortadas. Y me dice, tenemos un stock bastante importante, pero queremos acelerar rápidamente el inicio de todos estos bloques y todo eso. Sí. Sí. El ingeniero... Sí. Esos articulados se están llevando allá en frente de tu barrio. Sí. Y vamos a construir 50.000 más para hacer seis cuadras, que esa es nuestra idea. Nuestra idea. Y ahí estuvimos con... Con Raúl Suárez estuvimos... Le dije que vaya a Itón. Le pedí, por favor, que vaya a Itón con los niveles ahí en ese barrio para ver cómo están... porque tienen cordón cuneta para empezar ese barrio ahí en frente de tu casa y empezar los bloques de cemento. Hemos pedido un molde para tubos de 40... Moldes de diámetro 40 centímetros, que son las que necesitamos para los barrios. Hoy día salen 400 pesos si uno los compra. Nosotros estamos comprando un molde con vibrador yo de 54.000 pesos sale y eso vamos a construir nosotros. Eso va a tener un costo aproximado de un 35, un 40% de lo que cuesta comprando nosotros. El basural fue campaña y estamos atacando. Estamos... Estamos... muy avanzados en el tema. Por supuesto, siguen las complicaciones hasta tanto no tengamos... el alambrado perimetral que ya está terminado prácticamente. Ahí va a haber calle, iluminación. La semana que viene estamos llevando un proyecto de... 3.000.200.000 pesos para una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Hoy, en el día de hoy, estamos invitando a los municipios de Martínez, Cruz de los Milagros y Lavalle si quieren participar para hacerlo en conjunto. eso con respecto a lo que sería el tema de la basura. Con respecto a la salud, tenemos un buen sistema de salud. El SIG está funcionando correctamente. Con respecto a la hora y servicios públicos, estamos trabajando, está trabajando Gustavo con su equipo ahí en todos los barrios de la ciudad. Con respecto a infraestructura de planeamiento estamos en un mes más la terminal va a ser terminada, yo creo que va a ser el orgullo nuestro, cuando esté terminada ya lo van a ver. Estamos con esa misma secretaría, estamos haciendo un ingreso, otro ingreso en el cementerio con una con una oficina para la administración, con un depósito. Ayer, esta semana, hemos comprado todos los materiales para poner el agua que era muy deficiente ahí en el cementerio, vamos a poner veredas, iluminación interna. Con respecto a a a la acción social, este, vamos, estamos trabajando todo el día tratando de hacer distintos trámites de la secretaría donde depende de Villorgo. Los dos colectivos están por llegar en cualquier momento para el uso de toda la comunidad. hemos comprado un terreno de ochocientos mil pesos para un 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 proyecto muy ambicioso del cual el presidente de la asociación hortícola, Pablo Blanco, ha firmado un convenio marco ya en el jueves de esta semana con la presencia de Capitaní, de Ángel Quisiló, de Cristina Quiner en Buenos Aires, se está avanzando en el proyecto ejecutivo, estamos casi terminando de instalar los cinco semáforos con un costo importantísimo, semáforos LED en toda la calle de San Martín, desde el cementerio hasta la terminal, este, estamos por empezar a hacer el pavimento desde lo de Santia hasta la Cruz Mayor, me llamó recién Camau que está muy avanzado el proyecto del asfalto de la Malvina desde la desde lo de la capilla de la Cruz Mayor de nueve metros de ancho con iluminación, este, y estoy esperando que me avisen para viajar a Buenos Aires a una reunión que vamos a tener al Intendente condebido para empujar otros catorce proyectos que tengo presentados en el Ministerio de Planificación, así que, no sé, es lo que, hemos arreglado el techo, un sector del techo de la colita especial porque entraba todo el agua y se estaba subiendo el cheloblazo, hemos arreglado un sector de la mampostería de la Escuela 75 con un pedido que no hicieron, hemos, hemos, hemos donado nueve mil pesos a la escuela de Isaco Iqueda por unas refacciones que hicieron, estamos haciendo la, la, como es, la vereda en la, en la capilla del, del Itatí, del Itatí, este, hemos iluminado muchos barrios, el barrio de Santa Teresita, este, barrio, la estancia, la, la esperanza, todo el 13 de abril, ahí cerca de su, en la esquina de su, de su casa hemos puesto luces también, sí, bueno, qué sé yo, estamos haciendo lo imposible, a principio de año tuvimos una ambulancia de alta tecnología que es un orgullo para todos nosotros, este, acá estoy, ahora si andas por la municipalidad te invito a que vengan a mirar el, hemos comprado 103 mil pesos de ropa para todos los, los empleados municipales, para no todos, sino para algunos, toda la parte de obra pública, la de, la que trabajan la basura, los infectores, este, 103 mil pesos no, no salió eso, en fin, hay muchas cosas que, realmente, yo, tengo la esperanza que cuando termine el año el balance va a ser, este, altamente positivo, en la parte de deportes, ¿viste que se, está trabajando en todos los barrios, hemos hecho competencias del Enduro, ahora viene la competencia del MX, que tiene un coste importante, y que vamos a empezar a trabajar después de esta lluvia, en cultura estamos haciendo una serie de actividades después de mucho tiempo, creo que cultura en estos días de, de Semana Santa demostrar, o sea, cultura ha trabajado con la iglesia, en una, con una idea de que nos unamos todos, y, bueno, se ha hecho un vía cruz y en América Carroza, una representación, en el Día de la Mujer se ha hecho un buen acto, alusivo a la mujer, a partir de ahora la plaza, la plaza se va a ocupar todo, o cada 15 días los, el espacio público con, con una movida para los jóvenes, en fin, hay mucho por hacer, pero creo que estamos encarrilados en ese tema. Me han preguntado tantas cosas, entre esas cosas que me han preguntado Tata, la gente que trabaja en la municipalidad, me dijeron que había algún problema con respecto a que se asistan en el hospital o algo parecido, le retransmito un mensaje que me han pasado recién. No, no entendí la pregunta. Yo tampoco, yo tampoco, porque me preguntan si es verdad de que el personal que trabaja en la municipalidad no puede asistirse en el hospital o tiene que ir a otro lado. No, nada de eso, ¿no? No, nada de eso. ¿Nada que ver? No, 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 nada que ver, no. Acá tenemos que estar todos juntos, los andaluceños, ya, no, por ahí a mí me duele, viste, que por ejemplo no me hayan invitado para que subió este chico que, ¿cómo es? José Fernando Cabral. Cabral, como director del hospital, sí. Claro, un pibe espectacular, viste, pero bueno. ¿Cuando asumió el comisario, cuando asumió el comisario, tampoco? Tampoco. ¿Y por qué? ¿Qué cree usted? A ver, Tata, ya que estamos en ese tren, le voy a preguntar, usted me numeró un montón de cosas que ha hecho y las que piensa hacer y que su gestión va a ser buena, muy buena, por lo que me acaba de decir. pero yo le pregunto, la pregunta que se hace mucho, ¿por qué cree usted que hay esta, cómo le podría decir, se le critica mucho, por ahí no coinciden con algunas cuestiones que a lo mejor usted tiene en proyecto, ¿por qué cree usted que todo esto, como por ejemplo la falta de inversión? No, porque hay que entender que en esta comunidad tenemos que estar todos unidos y no realmente que en algunas cosas podemos pensar distinto, pero tenemos que estar todos unidos, los partidos políticos están por abajo del interés general, que es lo... Fíjate, yo soy un tipo que estoy instalando el tema de la droga, estoy poniendo mi cuero, salió instalando en la provincia, me decían Fabián Río, vos instalaste el tema de la droga en la provincia, y cómo no voy a tener buena relación con el comisario, el que se fue no me quería, si yo hablara de las cosas que él me... Bueno, ya está. Y ahora vino este y yo no me enteré, yo no sé que hay comisario, usted dice que hay comisario, y usted pregunta usted que fue de una fuerza, sí, sí, no, no, el comisario cuando llega tiene que decirle al intendente estoy aquí, porque es el primer mandatario, fíjese que la gendarmería se puso a entera disposición, desde el... yo no sé qué cargo tiene el jefe de la gendarmería allá de Corrientes, y la gente del escuadrón. Comandante mayor. Pero bueno, Tata... y el jefe de la Policía Federal el nuevo que vino ahora estuvo dos horas acá, tal vez así que ahora el municipio le compró un perro labrador para donarle a la federal, nos costó mil ochocientos pesos para donarle en un gesto de reciprocidad, de buena... de colaboración. De buena voluntad de ponerlo a disposición cada uno de nosotros. Bueno, Tata, me están llamando del Congreso de la Nación porque tenemos contacto todas las mañanas y seguramente queda mucho por hablar, queda mucho por hablar a medida que vaya avanzando su gestión, ahora que sabemos más o menos cuándo podemos conectarnos con usted, porque no tiene mucho tiempo tampoco para dialogar, pero sí, lo vamos a convocar cada vez que podamos para que vamos avanzando en esto y seguramente ha quedado muchas cosas en el tintero y la vamos a dialogar. Así que lo comprometo para la próxima vez cuando podamos, puede ser... Paz y amor, paz y amor, paz y amor, paz y amor. Tata, eso lo escuché a Delía el otro día en la televisión. Bueno, pero a mi amigo decía, amigo, amigo, usted no le quiere poner a mi amigo. No, no, está bien, está bien, pero... Es un gordo bueno. Es un gordo bueno. No, está bien, lo que nos interesa es que usted haga una buena gestión, ¿no, Delía? Paz y amor, escúcheme, paz y amor, chamítale a todo el mundo eso. Bueno, Tata, ha sido muy amable en la mañana. Gracias. Se nos han quedado algunas cositas, pero nos están llamando del Congreso. Muchas gracias. Suerte, suerte. Bueno, buena gestión y bueno, lo comprometemos para la próxima. Muchas gracias. Dale, gracias, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con el intendente, nos han estado llamando dos o tres veces del Congreso de la Nación. Ya vamos a estar con el amigo Rubén Juárez que está en Capital Federal. La mañana se compone de buena música, 11.21 en la Argentina, ¿eh? La mañana... Uy, como otra... Bueno, le digo, hoy hemos empezado un poquito más tarde, pero tenemos radio para ustedes. El tiempo está como está, al mal tiempo, buena radio. Aquí está la música a esta hora de la mañana, señora, ¿eh? En tu compañía he vuelto a nacer, me sirves de guía, ángel de mi vida, y esa melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo hace mal.